Hola, qué bueno es usted. ¿Qué pasó con mi cabeza? Yo les voy a contar. Llegó un mail reclamando por mi pelo. Yo tomé la primera cuestión que encontré en mi casa y me puse esto en la cabeza. Mi mamá lo usaba para sacudir. Lo arreglé un poco, así que no mandes más mail, porque mira, tapé el pelo kudai que no te gusta, ya. Te mandís más mail. Pero hoy no les vengo a hablar de eso. Hoy les vengo a hablar del pololeo, de los hombres. ¿Ya? No de los hombres con hombres. Es que los hombres somos muy regodiones, ¿cierto? Las mujeres también, pero en menor medida. Los hombres somos muy regodiones. Cualquier detalle, cualquier cosita, la hacemos notar. Nos cuesta pololear. Te presentan una mina y te quejáis al tiro. Por ejemplo, de que habla mucho. Y te quejáis, ¿cómo te fue con la mina que te presenté, ah? Puta, no vas a ir, nada, habla mucho. Estábamos comiendo, no comió nada. Habló todo el rato. Habló, habló, habló. ¿Y qué me importa a mí la biotecnología en el Producto Interno Bruto? ¿Qué me importa esa weá? Listo. Le presento otra. Una que no habla nada y dice lo mismo. ¿Y cómo te fue? Súper fome, po. No habla nada, po. Lo único que hace es comer. Come, 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 come. Por último, no sé, que me hable de la biotecnología en el Producto Interno Bruto, ya. Por último. Muy regodiones. Ellos son muy regodiones. Esos que están ahí. Por ejemplo, yo tenía un amigo que quería tener una mina caliente. ¿Puedo decir caliente? Pablo, ¿puedo decir caliente? Una mina caliente, horny. Hot, hot, hot. Quería una mina así. La consiguió. A la semana. Andaba el pelota ahí, pidiendo agüita. No se la pudo. Terminó con ella por caliente. Llegó a la casa y urgió. Llegó así. Reaccionaba sola, sola. Dice, cálmate, cálmate. No sé, hay nada, loco. La mina. Apenas entró al departamento, botó la tele porque dijo que íbamos a perder el tiempo con eso. Ni un día pude bañarme solo. Oye, un solo día ocupé la cama para dormir. Un solo día. ¿Y fue porque me quedé encerrado en la pieza? ¡Oh, oh, oh! Qué controlable. Oye, loco, la mina, la mina, la mina. Con decirte que sabía de todo. De tantra, del kamasutra, del coral, de todo. Esta no me la voy a creer. Hasta del condorito te sacaba una pose nueva. ¡Ah! Le dije yo. Sí. Decía que en la posición del plop, cuando se iban para atrás, lograba yo un orgasmo bastante placentero. ¡No! Y terminamos con esas niñas también. ¿Y qué pasa cuando pololeamos? Duramos súper poco. Duramos súper poco, terminamos por cualquier pelotudez. Si la mina es tonta, es fácil. Termináis por tonta. Fácil. ¿Por qué terminaste? Era muy tonta. ¿Qué niveles tendrá él para analizar eso? Era muy tonta. Y cuando es inteligente, también terminamos. Pero no decimos qué por inteligente. No, es que no nos entendimos. Que tú llegabas y es la más buena onda de tu mina que está con su amiga. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Aquí estoy con mi amiga. Estamos hablando de la posición de Nietzsche sobre el tema mortalidad. Pero no se queda aquí, gordito, si no quieres. Vaya, vaya para la pieza. Allá mi hermano chico dejó el juego de pelea en el play. Ese que le gusta a usted. Vaya, 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 vaya. Mátelo a todo. Por mí, por mí, por mí. Y vos partí a jugar play mientras ella habla de Nietzsche. ¿Qué haces con ella? También terminás, ¿cierto? Somos muy quisquillosos. Muy quisquillosos. Nos presentan una mina rica por donde la mirís rica. Y no, uno le encuentra algo. No sé, loco. Mira, cacha, cacha. Como que el ojo se le va para el lado. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No, nada que ver. El ojo se le va para allá. Si se viste bien, se produce. También. No, mira, mira, mira lo que... Uy, el timmeca no es a mina. No, no va con mi estilo. No tiene polola, pero tiene estilo. Estilo huevón, pero tiene. Ahora la mina se pone cualquier cosa y también... Cacha, cacha la mina. Se puso las cortinas a la casa. Cero preocupación. Oye, si no hay cómo darle en el gusto a estos cabros. Y todas estas cosas que inventamos, ¿por qué las inventamos, chiquillos? Tenemos un público bastante masculino hoy día. ¿O no? Sí. ¿En qué se sentaron, chiquillos? ¿Por qué inventamos esto? Porque en el fondo no nos gusta pololear. ¿Para qué vamos a ser de una sola niña? ¿Para qué? Si podemos ser para miles. ¿O no? No nos gusta pololear. Y por eso inventamos en nuestra mente estas cosas. Y decimos, ¿por qué pasa la siguiente ley? Estás pololeando y te jotean las minas. Sí, dice el hombre ahí. El hombre que ha pololeado mucho. Sí. No estáis pololeando, no te jotea a nadie. Nadie. Y eso tiene una explicación súper lógica. Cuando estáis pololeando, andáis seguro. Andáis bien. Por tus poros se expele tu buena onda. Andáis descargado. Eso es importante. Y eso a las minas les gusta ver un compadre así. Que llega bien. ¿Qué pasa cuando nos estáis pololeando? Andáis urgido. Nadie te dice que con esa ropa te veís como el hoyo. Pasaba gel. Y empezáis a adoptar esos gestos de un psicópata sexual. Y eso a las minas no les gusta. No les gusta. Eso es lo que pasa. Por eso es difícil. ¿Por qué digo yo que la mujer también es regodiona? Por lo siguiente. La mujer es regodiona, pero no tanto como el hombre. Fíjense. Salgan. Vayan al parque forestal. Vayan a un pub. Vayan donde vayan. Veís minas súper ricas con buenas súper feos. Porque la mina no se hace mayor atado. La mina pololea nomás. Si tiene un defecto, ella dice, en el camino lo arreglo. No importa. Es simpático. No importa. Y esto es porque la población femenina es mucho mayor que la masculina. Obvio. Y las chicas no se quieren quedar solas. Por eso llegan y pololean con uno. Aprovechen, weón. Aprovechen. Por eso les digo, demos gracias por ser chilenos. Buenas noches. ¡Viva Chileno! Hola. ¿Un pedido? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por ver el video.